A veces no hay muchas ganas de pensar cuando llegas a casa, José. Viste, yo te digo que mi extravagancia, mi excentricidad, me lleva a poner algunos capítulos de filosofía aquí ahora, mientras lavo los platos. Los veo en YouTube. Ahora, también tengo ganas de... Pero a veces también tengo ganas de desenchufar un poco y... Pero ¿cuándo vas a pensar? ¿Cuándo? Decime, si trabajás todo el día. A la mañana, cuando tomás el café con leche, vas a pensar, no. Cuando vas en el colectivo, vas a pensar, no. Cuando comes al mediodía, que chocase, no. No vas a pensar. Cuando volvés, te agarra uno de estos programas de vuelta o volver a casa y te dicen todo lo que quieren y te meten en la cabeza porque estás cansado volviendo a tu casa. Entonces te agarran y te dicen todo lo que ese programa quiere decirte y que vos pienses. Porque vos tenés que ser interpretado por lo que ese programa interpreta en la realidad y vos volvés a tu casa, este... Si volvés en taxi. Si volvés en colectivo, menos. Volvés a ganar. Llegás a la casa y estás cansado. Y sí, pongo a ti, ¿qué esfuerzo me da? Quizá me hace sentir peor porque veo cosas que no voy a tener en mi vida porque son carísimas. Son muy caros los ultraculos. Muy caros. Escucha a los pibes. Muy caros. Entonces el pobre tipo que se siente ahí a mirarlos es un onanista que sabe que no va a tener nunca eso. Y para colmo mira a su mujer y no ve algo parecido. Más bien, porque la pobre mujer trabaja como él y esa es la triste vida de la que no va a salir nunca. Entonces hay que encontrar a alguien, algunos giles como yo, por ejemplo, y otros y más y más y más, que hagan cosas alternativas. El programa de Tenerife, si quiere que siga, pero hay que lograr cosas alternativas. Y hay que liquidar a Doña Rosa. Basta de Doña Rosa. Doña Rosa es una tonta que la inventó Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt inventó a Doña Rosa para justificar la mediocridad de la televisión. Ojo, hagamos televisión para Doña Rosa, que es tonta. Hagamos entonces televisión tonta. Doña Rosa no es tonta. Doña Rosa es capaz de llegar a cualquier lugar si le das la oportunidad. Si le das la oportunidad. Si le das, si le mostrás ese lugar. Yo llevo ocho años haciendo mi programa de filosofía. Ocho años. Pero no lo quiero poner de ejemplo. Te quiero poner de ejemplo cualquier otra cosa. Mirá. Poné un disco. Mirá, hace poco estaba con una persona que trabaja en mi casa y de mi escritorio venía el concierto número uno de Tchaikovsky. Estaba trabajando y de pronto se dice, qué linda música, me dice. Y ahí lo confirmé. Por supuesto. Porque no la había escuchado nunca. Si la escucha, le gusta, le gusta, le gusta. La gente es mucho más capaz de lo que el comerciante cree. Pero el mercachifle que quiere idiotizar, porque además hay una función ideológica en esto, ¿eh? El lema es, hay, para que todo se mantenga igual, y nosotros queremos que se mantenga igual mientras crecemos, pero que todo se mantenga igual, hay que reventarlos de trabajo o someterlos con el entretenimiento. Mirá, la gente cree, y represiva, la gente cree que la represión es la policía con un palo que te rompe la cabeza o que te tira balas de goma. No. La represión también es Tinelli. ¿Por qué? O los programas. A ver. Porque hacen de vos un estúpido. Porque es una cultura idiotizante, porque te neutraliza. Neutraliza todo lo peligroso que pueda surgir de vos en algún momento. Todo lo peligroso que va a surgir de mí. De vos. ¿Y qué puede surgir algo peligroso de mí? Y estar en contra del orden natural de las cosas. Un día volver del trabajo y decir, no aguanto más, no puedo seguir viviendo así. Se me va la vida laboral.